Hola a todos, soy DomPJC y esto es Rome 2 Total War y estamos aquí en la maravillosa serie de Por la Gloria de Esparta 2. Y bueno, vamos a continuar el capítulo anterior y bueno, me parece que ganamos a Polonia si no me equivoco. ¿Y ahora qué? Pues me parece que estamos, sí, vale, me parece que ellos nos pillaron como, o sea, salimos de la guerra contra los ardíaeos, nos dieron dinero y tal, así que vamos a ir a por ellos, eso está claro. Ah, pero una cosa antes, también teníamos que ir a por Roma, uy, 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 a por Romita, gente. Vale, a ver, vamos a bajar aquí momentáneamente y vamos a ir, ¿cómo, cómo podemos llegar aquí, tío? Eh, no me gusta nada que no puedan desembarcar en cualquier zona, tío. No me gusta nada porque vamos a tener que remar lo que no está escrito para llegar aquí, tío. Dos turnos, venga ya, chaval. Igual voy a por consensa y me vuelvo to loco. No, 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 Brundision creo que es la clave, gente. Vale, eh, ¿cómo lo hacemos? Claro, lo suyo sería... Lo suyo sería atacar esto directamente, ¿no? A ver, un momentito, ¿cómo, si llegamos o no llegamos? Claro, tampoco llegamos. Lo suyo sería atacar esto directamente, lo que pasa es que, claro, tienen murallas y si vamos por mar no podemos... Bueno, pues vamos a ir por aquí entonces, vamos a llegar a esta parte y ya está. Es que no queda otra, no queda otra. Tres turnillos y punto. Mientras tanto, esto cómo está, por cierto. A ver, Apolonia, pim, pam, pum. Esto está, esto está muy bien. Esto está muy bien, pues ya podemos finalizar. Turno, ¿cómo estamos aquí? Menos seis y cero. Vale, claro, eso se debe también a que tengo puesto esto... Jajaja, amigo, en unos impuestos muy altos. Ahora está en ocho y en dos. Lo cual ya está un poquito mejor. Vale, aquí tengo otro general. Ojito con ese general porque estamos perdiendo dinero, pero creo que es necesario para conservar hierápetra. Porque si no, tendríamos muchos problemas, creo yo, ¿eh? Si no la pillaran. Creo yo, sobre todo, pérdida de dinero. Así que guay, muy bien. Pues vamos a finalizar turno. Estamos estudiando ahora lo de Odeon, si no me equivoco, para mejorar un poquito el orden público. Y así poder ponerle más impuestos y que no... Y que se diviertan y demás. Y que no se quejen mucho. Así que guay. Espero que no me ataque nadie porque creo que los hardyajos ahora mismo estamos en paz. Así que espero que no me ataque nadie porque soy muy vulnerable por lo que ya os he comentado en anteriores capítulos, ¿no? Ya sabéis que una flota, un ejército de tierra, cuando va por mar, pues pilla navíos que son simplemente para traspasar unidades, ¿no? Para simplemente ir de un sitio a otro. No son naves o no son navíos de guerra, ¿no? Son navíos preparados para combate naval. Buen augurio. No están por aquí. Más cuatro orden público sería lo suyo, ¿no? Si no me equivoco, pero tenemos que hacer lo siguiente. A ver, Filia. Un asesor... Un asesor... Joder. Un asesor dotiza de Dodona. Trae buenas nuevas. Las hojas de los robles le han susurrado muchas y brillantes profecías a nuestro pueblo. Pues a celebrarlo, yo que sé, tío. Si es que... ¿Qué quieres que te diga? En fin. Vale, por aquí ahora sí que sí podemos salir. Vale, voy a ver un momentito esto. No, es que no podemos llegar. O sea que tres turnos son los... Roma, buenos días. Te saludo. Vale, a ver Roma cómo está, porque aquí no tiene ninguna unidad. Lo que sí que tiene, me cago en panini, es guarnición. Eso... Eso igual tiene un poquito, ¿no, gente? Así que... Lo suyo sería pillar Brundisium para que no nos ataquen por barco. Vale, y tengamos aquí otro puerto interesante para defender a Polonia, ¿no? Dentro que cabe. Pero bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Por cierto, he quitado un poquito los impuestos y ahora estos están menos dos y estos están tres. Eso está bien. Vale, podemos continuar por aquí. Ya pronto entraremos en guerra. Uy, si podemos entrar ya en guerra, gente. Lo que pasa es que aquí tenemos un navío que, bueno... Sí, podemos hacerle frente a ese navío, ¿no? A ver qué es lo que tenemos por aquí. Tenemos diez y dos. Sí, señor. Tenemos cuatro donderos. Sí, yo diría que le podemos hacer frente a ese navío sin ningún problema. Así que, venga, vamos por aquí. Vamos con esta chica también. Timandra, ¿no? Si no me equivoco. La buena de Timandra. Y vamos a enfrentarnos. Nos enfrentamos como lo hacemos. Eh, deberíamos ganar. A ver, pim, pam, pum. Y por aquí, pim, pam, pum. Ay, tiene la mierda esta de la balista griega que nos hizo bastante daño la otra vez. Luego tiene por aquí jabalineros esclavos que son cuatro, ni más ni menos. Y un poquito más de jabalineros esclavos, otros cuatro más. ¿Tengo proyectil? Sí, pero la pregunta es... ¿Qué debería hacer? Hmm. Bueno, vamos a reventarlos, tío. Yo qué sé. Vamos a ello. Vamos a declarar la guerra de nuevo. Eh, ok. Ah, que ahora no llego. A ver, ¿llego o no llego, tío? Porque es que igual no llego. Vale, creo que no llego. Voy a esperar un turno más porque me parece que no llego ahora, gente. Me parece, ¿vale? Voy a sabotaje militar simplemente por el tema. Vamos a... Ah, claro que me he movido ya y soy imbécil. Estupendo. Hoy es mi día, gente. Hoy es mi día. Por aquí no vendrá ninguna unidad, ¿no? Que ya veo a... Uh, cuidado con la Confederación Celta. Que por cierto, aquí tienen unas buenas unidades. Y ante ella también podríamos hacernos. Podría ser muy interesante el ir por ahí. Lo que pasa es que tendría que crear otro ejercitillo. Vale, pues de momento no quiero crear nada. Ya veré cuándo lo creo. Y de momento veamos qué es lo que pasa en un próximo vídeo. En un próximo vídeo, no en un próximo turno. Me cago en panini. El egipto dice que trata de pagar, pero si le pagamos nosotros el dinero. Vamos a exigir el pago. Vamos a quitarle un poquito de dinero. Ahí está. Baja, me da igual. Tú eres tonto. A ver, eres tonto o eres tonto. Chaval, está todo motivado, ¿no? Encima quiere que le paguemos nosotros. Si nos hubiesen derrotado y estuviésemos, no sé, con miedo, pues oh. Pero es que no tenemos ningún problema. O sea, con Egipto, ¿no? Vamos, nos reímos. Viene un egipcio aquí y nos reímos en su cara. Y si se enfada, al pozo. Lo matamos. Pago, mira, rodas. Acuerdo comercial, ¿lo ves? ¿Esto está bien, rodas? ¿Esto está bien? Además, me interesa que Roda sea aliada más o menos dentro de lo que cabe. Aunque no es aliada, pero bueno, está bien con nosotros. Ya que no se puede seguir comerciando. Uh, reino, grisio. Acusar, acusar en privado, aplastar la revuelta. Disturbios en la capital. ¿Se han desatado disturbios en tu capital? Sospecha que pueden haber sido provocados... Por algún miembro de los otros grupos políticos. ¿Cómo reaccionarás? Pues la primera, yo que sé, tío. No tengo ni idea. Hemos dado gracias a los tíos y estamos tranquilos. Oh, vale. Por aquí ya podemos atacar. Ahora sí que sí, gente. Y aquí creo que también. Aquí esto creo que también. Vamos a ello. Declarar guerra. Se me ha ido la perola. Se me ha ido la perola. Iracusa. Esta aliada. Ganamos. De sobra. Pero quiero ver un poquito las unidades que tiene. Sí, tiene buenas unidades. A ver, buena. Tiene buen número de unidades. Y con esas torres podríamos tener problemas. Así que vamos a pillar esto. Por si no quieren luchar luego. Son dos turnos hasta la rendición. Así que vamos a continuar a ser, gente. Espero que no venga ningún rumano. Aunque si viene algún rumano más. Pues, bueno. Pues haremos lo que haga falta. Empezamos a aguantar. Bien. Mientras tanto. No sé qué me pasa en la voz. Mientras tanto aquí podemos hacer la guerra. Aunque me da un poco de miedo el perderla, la verdad. Pero bueno. Yo espero que no. Vamos a ello. Vamos a sabotaje militar. Pim, pam, pum. 500 que me liquido. Queda un turnito para Odeon. Y conseguido. Sí, señor. Esto queda un poquito más bajo. Y eso nunca está de más. Así que venga. A por ello. Declaramos la guerra de nuevo. Pim, pam, pum. Un bocadillo de ataque. Y supongo que lo jugaré, ¿no? Gente. Porque si no. Para no perder muchas unidades. Aunque es lo típico. Que es decir eso. Y perder muchas unidades. Cuatro. Y otras cuatro, tío. Odio. Odio. Pero bueno. En fin. Vamos. Bueno. Podemos hacer otra cosa. Que cojones. Que es hacer que ellos vengan. Vamos a mantener el asilio. Vamos a rodear. Y ellos. Ellos no sufren, tío. ¿Por qué me aparece aquí la calavera solo a mí? Y a estos no. No lo entiendo. Ni entiendo. A ver, pues. Yo qué sé. Entonces vamos a atacar. Punto. Vamos a por ellos. Una buena Batayuti. Gente. Una buena Batayuti. Vamos a ello. Puede estar bien. Esta es de las típicas que. Dejaría que lo haga la máquina. Porque total. Pero. Para enseñar un poquito también las batallas. ¿No? Que también es hora. Aló. O mora. Vale. Podemos comenzar el despliegue. Que sería lo suyo. Aunque también podríamos haber esperado un poco. Y vamos a ver por dónde vamos. Objetivo. Espárrago. A ver. Podemos ir por aquí. Podemos ir por aquí. Podemos ir por aquí. Tres zonas. Muy interesantes. Llámame Locus. Pero. Aquí. Este. Uno de estos. Cabe por ahí. Y aquí. Otro. No. Ahí no me mola. Vale. Pues vamos a agrupar. A estos dos. Placa. Y. No lo puedo poner tan. Adelantado. Pero aquí sí. Ok. Placa. Y luego. Este otro. Lo vamos a poner. Justamente. Ahí. Y agrupar también. Espero que no haya problemas. Y pueda poner aquí. A mi general. Que cojones. ¿Dónde puedo llegar? Vale. Por aquí me puedo ir. No. Perfecto. Vale. Pues mi general se va a ir por esta zona. Junto con los otros tres. Voy a agruparlos. Y también voy a agrupar. Pues. Estas unidades. ¿No? Voy a poner. Por ejemplo. Tres. Con estos. Y otros tres. Con estos. Yo creo que con eso. Estará de sobra. ¿No? Gente. Yo creo que sí. Vamos a agrupar a estos otros. Otras. Mejor dicho. Y este tío sobra. Ah claro. Este tío va por ahí. Amigos. Bien. Ahora. Caballería. Importante. Importonto. Importantito. Vale. Podríamos rodear por esta parte de aquí. Con la caballería. Vale. Pues voy a pillar. Estas unidades. Voy a separarlas simplemente un poco. Y ya estaría. Gente. Y ya estaría. A ver por dónde van. Porque parece que van a ir por nuestro general. Tienen refuerzos enemigos. Vale. Me interesa muchísimo. El cargarme a esos refuerzos enemigos. Gente. Porque es proyectil. Si no recuerdo mal. Así que. Eso me interesa mucho. Además de. No es proyectil. Normal y corriente. En plan. Un perito. De mierda. No, no, no. No, no. No, no. No. Hemos descubierto. Las unidades enemigas ocultas. Y yo. Antonio. Cállate ya. Porfa. Please. Vale. O sea. Es que eres muy pesado. Muy. Pero que muy pesado. Vale. Este por aquí. Y este. Por aquí. Vale, me gusta Ojito Vale, no, 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 ojito Sí, 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 sí Vale, aquí creo que lo vamos a, lo estamos viendo bien, creo que es lo suyo Creo que es lo suyo Vale, por aquí, estas dos unidades Que se vengan ya para acá Vamos a colocar esto Y esta unidad, lo suyo era ponerse aquí Pero bueno, ya vemos que hay otros que se han copiado Vale, el 4 no, el 5 por favor Vale, esto por aquí Y estos dos por aquí Vale, tenemos que avanzar Tenemos que avanzar, sí o sí Vale, perfecto Sí, perfecto Vale, y esto más o menos ya estaría Estaría más o menos bien, gente Vale, estos aquí están disparando guay Podemos continuar un poquito más adelantados Vale, y estos pues pueden hacer una cosa como esto Canto Y esto lo mismo O sea, pueden hacer así Canto ¿Qué es lo que hacía Canto, tío? Que no me acuerdo Mejor la moral Vale, la moral, la moral, la moral Vale, estamos perdiendo algunas unidades La verdad sea dicha Pero bueno A ver, llegamos más o menos Estamos perdiendo demasiadas unidades Esta no, tío Siempre pillo sin querer Espero que mi general no muera Porque es lo típico, gente No, no, amigas, no Vale, aquí no la hemos cargado No, todavía no Ir a por ellos ya, gente Bueno, siguen disparando muchísimo proyectil Y para acá que vamos Vale, ya Pablo ¿Qué estás haciendo? Pues estoy haciendo que estos separen Para poder llegar Ahora sí que sí A por ellos Tranquilamente Sí, bueno, pues Ya está No hay No hay mucho más Continuar Por continuar Y madre mía Por dónde están Por dónde están Por dónde están Yendo los colegues Y ya Y ya estaría A ver, por aquí ¿Cómo va esto? Vale, fenomenal Pues hemos ganado Bastante 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 ¿Qué perdíamos tenido? Uno de caballería Y prácticamente Y prácticamente ya está ¿No? O sea Que bastante limpio todo ¿No? Bueno, uno y medio Más de uno y medio De caballería Pero bueno Ya me entendéis A ver, aquí no se escapa nadie Aquí no se escapa Nadie Ahí está Catorce Y cuatro En serio No habéis dado a nadie Ahora sí Este sigue vivo Este sigue vivo Gente Bueno, da igual Madre mía Todas piedras ahí A tope Vale Abandonamos Batayuti Y ya está Pues sí Hemos perdido Fijaos Nos hemos hecho 309 aquí Y la otra caballería Ha pillado bastante Pero bueno Era lo normal La caballería Ha pillado Por culpa De De alguien No sé ahora mismo De quién Pero de estos No han sido O sea Han sido otros Otros Landeros Ahí está Este Este sigue Estupendamente Este ¿Qué pasa? ¿No se ha unido Al combate? Este sigue huyendo Tío ¿Cómo son? ¿Cómo son de huir? Huir 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 Vale Creo que este no se ha unido Y me alegro bastante La verdad Se ha dicho ¿Por qué? Porque nuestra timandra Lo ralentizó Y todo el rollo Y fijaos que ahora Está en una zona Muy chunga para él Porque va a estar Deteriorándose Lo cual está genial Vale Por aquí Aquí hay que cambiar Aquí hay que cambiar De todo Un poquito Y romper Algunas cosillas Vale Creo que Tenemos del minio Que está muy bien Que claro Está esta Esta zona No tenemos puerto Y luego tenemos lladera Vale Del minio No me voy a complicar Mucho Y aquí lo que voy a hacer Va a ser Poner barracas de hierro Y ya está ¿No? Yo creo que más o menos Estaría bien Aquí esto Quiere Esto otro Pero me quita mucho Orden público Pero bueno Es lo que hay Venga Porque no Es lo que hay Y esto otro Vamos a poner Más crecimiento Más crecimiento Y más uno El orden público Pues yo que sé Yo veo esto Estupendamente Así que Lo colocamos Ya hemos gastado Un poquito de dinero Bastante Y nos queda un turno Para gastar todavía Más Por cierto Por cierto Por cierto Aquí en Apolonia Que está aquí Podemos Hacer o esto O esto Voy a hacer Esto otro Puesto Puerto pesquero Para que me dé alimentos Aunque no me convence Mucho Pero bueno Es que me da 6 Y esto Deberíamos cambiarlo A esto otro Si Yo lo veo ¿No? O sea Es que ahora mismo Tenemos esto otro Que es 2 y 3 Y esto sería 4 Y menos 1 Pero gracias No, si Yo sé Yo que sé O mejorar esto También podríamos mejorar esto Ahora que tenemos dinero Venga Vamos a mejorar eso Y esto no lo ponemos O Mejoramos directamente Esto A esto Claro 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 Eso es lo suyo Aunque cuesta 3.300 Si son 300 más Pero merecerá la pena Además es en el turno siguiente Así que guay Hoy Hoy no sé que me pasa Que no sé hablar Gente No sé hablar Vale Por aquí Seguimos atacando Dos turnos para rendición A ver quién viene por aquí Y Por cierto Podríamos empezar a utilizar A esta chica Aquí en esta zona ¿No? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Yo creo que bien Por cierto Aquí deberíamos pillar Un Adalit Ya sabéis Un héroe Así que bueno Este está pillando también Se está deteriorando Dentro que cabe En el siguiente turno Lo veremos 14 de comida Finalizar Y ya está Tendremos 11.000 Prácticamente 11.500 Por ahí Que no he visto bien Los numeritos Y Podremos pillar Odeon En dos o tres Ciudades Y será la clave Será la clave Gente Será la clave Vale De momento Vamos bastante bien Ya me gustaría a mí Ver unidades Ahí tochas Y enfrentarme Con Roda No te motive Roda Que por un lado Me da dinero Para Acuerdo comercial Y hasta ahí Bien Hombre Hombre Por favor Influencia Disturbio La capital Pues nada Menos tres gerontes Disípulos Teseos Que eso nos viene bien Creo Eso nos viene bien Porque Fijaos Que esto es solo De los discípulos Teseos Así que nos viene bien Creo Vale Por otra parte ¿Qué investigamos ahora? ¿Qué investigamos ahora? Ah Había una cosa interesante Que era esto Más tres de crecimiento En todas las provincias Y más siete A la riqueza Esto lo quiero ya Así que perfecto Eso lo vamos a obtener En tres turnillos Y aquí Podemos ya Pillar Esto otro Que nos va a dar Bueno Menos diez Chavales Se les ha ido ahí la olla ¿No? Menos diez ¿Really tío? Menos diez Menos diez Vale Vamos a pensar ¿Vale? Esto tenemos Menos uno Y más cinco Y esto lo que hace Es poner Me cago en panini Esto lo que hace Es poner Menos cuatro Y más diez O sea Menos tres alimentos Pero más cinco De orden público Y esto es Más seis De alimento Pero menos dos De orden público Si sumamos ¿No? Al final Esto va a defumar Todo ¿No? Sería Menos cuatro Más diez Menos cuatro Más diez Y esto es Menos cuatro Dos Más diez Ocho Dos Ocho Dos de alimento Y ocho de orden público Al final Es lo que conseguimos No sé yo No sé yo Gente No sé yo También podemos cambiar Esto Y pillar Esto otro Que sería Menos uno Más cuatro Y yo lo veo Bastante bien Y cuesta Mil cien En vez de pillar Uno de esto Que te cuesta Tres mil Cuando puedes cambiar Estos Y ya está Aunque esto ya te da Más dos De orden público Más dos De orden público Esto te da el doble Pero claro Te quita los alimentos Un dilema Teníamos aquí Pero sí Voy a pillar Bosque sagrado Porque lo veo Bastante interesante Y prácticamente eso Es lo único También podemos pillar Otra cosa Que es interesantísima Que estaba por aquí Lo estoy buscando Ahora mismo Que es Esta No es Esta No es Pero también podría ser Interesante Dentro que cabe Esta no es Esta Ah Esta es Más dos A los puntos De investigación Por turno Esta es Santuario de Atenea Gente Santuario de Atenea No sé Podría pillarlo Vamos a pillar Santuario de Atenea Dos Santuarios de Atenea La buena La buena de Atenea Gente Nos gastamos dos mil Pero espero que valga la pena Sobre todo porque Los puntos de investigación Como esto Por ejemplo La biblioteca Que te da más seis Aunque esto te da Más doce Y está estupendamente Pero claro Necesitamos esto Otro Que son cinco Más cuatro Nueve turnos Pues como que cuesta Un poquito Por otra parte Aquí ya podríamos atacar Técnicamente Lo que pasa es que podemos perder Muchísimas unidades Así que Voy a seguir Continuando La cedida Ya que no veo Ningún hermano Por aquí Bien Ahora la chica esta Se puede meter Por Si se puede meter Vale pues Vamos a meterla Hasta aquí Para que luego Me cago en Panini Tío Bueno mira Puedo ir por aquí No Es que Me cago en todo Vale pues Que vaya para acá Genial Podríamos haber Ahorrado un poquito De distancia Pero bueno Es lo que hay Vale 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 Por aquí no veo Ningún ejército Enemigo invasor Y por aquí Nosotros Estamos tranquilitos Y ojito Porque podemos Primero podemos Poner aquí algo Yo creo que lo suyo Sería esto Es verdad que Ya hemos finalizado el turno Y otra cosa Que hubiese sido Lo suyo Hubiese sido Quitar los impuestos Cosa que Bueno Lo voy a quitar ahora También Pero lo teníamos Que haber quitado antes Pero soy retrasado Y no No he caído Bien Bien Esto Da mucho orden Negativo Pero claro Es que También te da Muchos alimentos Así que Tendremos que Uff Pillar del mínimo Del mínimo Lo tenemos que pillar rápido Gente Que por cierto Lo están Lo están intentando Conquistar Y seguramente Serán Los Ardiadeos Vale El ejército Que huyó Por aquí De Ardiadeos Seguramente Lo estará Intentando tomar Así que Ojito Porque en cuanto Lo tomen Igual nosotros Lo tomamos De nuevo Lo cual Puede molar Bastante 1500 Esto Esto Como está 7 Positivo Menos 10 Negativo Y menos 1 Bueno 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 Vamos a aguantarnos De momento De momento Vamos Bien Para el me gusta Vale Y aquí Ellos Quieren La guerra Así que Ahora sí Que sí Vamos a intentar Que no pase nada Ejército restante Me la Me la juego No me la juego Gente No hemos visto A los romanos No vamos a ver A los romanos Vamos a ver Qué tal Y vamos a ver También a las chicas Claro que sí Venga Vamos a liderarla Las chicas Las chicas Son guerreras Las chicas Son guerreras Las chicas Son guerreras No Había una canción Así No Mola Fijaos Que el ejército Nuestro Es Dos Espadachinas Espartanas Una Oplita Espartana Y cinco Arqueras De gordo O espartanas ¿Vale? Como queráis llamarlas Así que Eso mola un montón Estamos En una pendiente Del copón Bueno Ellos Realmente Así que Vamos a aprovecharlo Vamos a utilizar A estos tres Para Ampar Y Y Y Y Y Y Y Y Black ¿Vale? Yo creo que estas Estas tres líneas Sí Yo creo que son suficiente ¿Vale? Luego Vamos a pillar A estas dos Loquillas Para colocarlas Por aquí Agrupamos Luego Como gritan Los hombres gritan Menos y hablan Menos Es broma A ver Vamos a poner esto Por aquí Placa Placa Y Placa Placa Creo que no tienen mucho proyectil Así que en ese sentido Nos viene fenomenal Vale Digo Ostras Y nuestro general ¿Dónde está? Me cago en panini Colega Por cierto Nuestro general Lo puedo poner hasta incluso aquí O sea Todo loco Pero no No lo vamos a poner ahí Porque O sea No estamos tampoco tan locos Muy bien Pues ya está Está aquí el ejército completo Pim pam pum Bocadillo de atún Vámonos No vemos por la pendiente ¿Vale? Como veis No vemos al ejército Contrario Así que vamos a ello Vale Ya vemos algo Todavía no vemos nada Vale 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 Ya vemos algo Vale El ejército Madre mía Es bastante ancho Gente Vamos a por estos verites ya O sea Vamos a por esos verites ya Compañeros Porque nos están haciendo mucho daño Seguramente Venga venga Estamos yendo Perfecto A por estos otros A por estos otros Te he dicho Ahí está Vale Aquí aguantamos Ojito Cuidado Y aquí Me la he liado yo Bastantito Amigos Vale 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 Dentro que cabe Lo hemos solventado Bastante bien Dentro que cabe Y aquí Nuestras unidades Se van a venir para acá Ya Vale 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 Si ok Aquí estos van Perfecto Nos podemos largar por ahí Y estos también se pueden largar un poquito por ahí Ojito Cuidado Que aquí vienen No 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 Vamos a largarnos un poquito Ah Que el ejército contrario Vale 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 Vamos a por ello Cazador de cabeza Vamos Vamos Madre mía Acaban de matar a una espartana Porque las espartanas Son las que traen al mundo A los mejores hombres Los espartanos Vamos Esa guerrera Ahí está Sí señor Bueno Ahí la animación se queda un poco Tuño No sé por qué pasa eso Será algún voto O algo Estamos dispanando por la retaguardia También un montón Ahí está Sí señor Vale Hay que tener un poquito De cuidado Gente Vamos a colocarnos así Ya estamos Ya hemos ganado Buenísimo A por ellas A por ellos A por Venga Avance rápido Vale Vamos obviamente A perseguir aquí un poquito Vale Llámame loco Pero sería lo suyo Sería lo suyo Vale Vamos a colocarnos Por aquí Que yo creo que ya está Más que bien Vamos a quitar esto El general se va a quedar Por aquí Que no ha hecho nada El general Pero ni falta La casilla Y fijaos A esa espartana Aquí reventando Vámonos Una pierna afuera Gente Esto agresiva No llegan No Espero que no van a llegar Ya No Ya no van a llegar Así que A descansar Amigas Que lo habéis hecho muy bien Como molan Molaría que en vez de escudo Llevaran Casterola Es broma Es broma Que no hay Algunos Es que se Es que se enfadaban Algunas No pero sería gracioso En serio Sería gracioso Vale pues Vamos a Terminar de eliminar A estos Y ya está Una victoria Bastante Así también Han sufrido Algunas Espartanas Tampoco Las hemos visto Muy bien Pero bueno Ya las veremos Mejor Ya las veremos Mejor No sé por qué Me estoy cargando A todo el ejército Porque tampoco Creo que haga Mucha Mucha falta ¿No? Se sigue vivo Toma Toma Y toma Chaval Como mola Como entra Buah chaval Guapísimo Abandonamos Abandonamos Y ya está Y ya está Sí señor Abuso Hemos perdido 220 Y hemos matado 1210 veces más Vámonos 11 mejor dicho 11 veces más 11 por 219 ¿Cuánto es? Eh... 2.319 ¿No? Que no me equivoco No estoy seguro En fin Ha subido Un belite Sí un belite Así que genial Y bueno Ahora ocupamos El sitio Sin más O sea Han sido ellos Los que nos han atacado ¿Qué cojo...? Vale, vale, vale Me había asustado Por un momento En plan de que ¿Qué cojones Que van a ocupar Los ardeados Estos de mierda? Que bueno Que ojo Que yo puedo repartir A Tokiski Pero Como que no me hubiese molado Están pesados Los rodenses Como yo los llamo ¿Vale? Rodenses Que no sé Si está bien o mal Pero Esto es de Roma Vale, eso Ocupar Digo Ostras chaval Que os estoy flipando Ocupamos Tradiciones militares Y has fracasado En la misión ¿De qué? Ah, del dignatario Sí, no me acuerdo Oráculo de elfos Ojito ¿Por qué? Más 4 al orden Y más 10 Oh ya Imperium Tenemos Edicto que se pueden promulgar Por turno Todavía es 1 Por desgracia No sé por qué No se pueden promulgar más Molaría que se pudieran promulgar más Es que no lo entiendo Y flota y ejército Aumenta de 4 a 10 Y tal Que de momento Pues Pues está bien Ah, y Adalid Sí que me aumento De 1 a 2 Así que genial Nos viene fenomenal Porque no podíamos Pillar aquí Ningún Adalid Podemos quizás Enfrentarnos A estos Obviamente Lo voy a hacer así Tal cual Espero que no Lo sabía Lo sabía que una de estas moría Es que lo sabía Pero bueno En fin Lo hundimos Ah no ¿Por qué lo íbamos a hundir? No gente ¿Por qué? En fin Es lo que hay A ver A ver Aquí podemos cambiar Cositas A esto otro No me interesa mucho Creo yo No, no me interesa nada Al cambiarlo Esto sí Obviamente Esto Podemos dejarlo Sí ¿Por qué no? Mmm Sí Podemos dejarlo De momento Luego Esto otro Podemos poner El campamento Este de Periokoi O el campamento Este de Barracas De hierro Que va a ser lo mejor Y aquí Podemos Esto Eliminarlo Porque esto Tiene consenso Siracusa Y Lilibea Es más Debería eliminar Los dos Gente Pero claro Si elimino Los dos Si elimino Los dos Voy a tener Un problema Si elimino Los dos Voy a tener Un problema O igual No tanto ¿No? Porque creo que A consenso Y demás Voy a poder llegar Sin ningún problema Consenso Siracusa Y Lilibea Amigo mío Son estos dos ¿No? Estos dos De aquí También Vale Pues Llemo A consenso Sin más Vale No creo que haya Tampoco mucho problema Esto me tiene que Dar dinero Unos 500 No me da mucho Voy a Quitarle los impuestos Aunque me duela Un poquillo Porque me gustaría Tener más Para que esto No sea tan negativo Estos se van a Recuperar Un turno Dos Y obviamente No puedo pillar Ninguna unidad Hasta el momento Y Jolín Estoy empanado Tronco A ver Y Esto lo voy A eliminar Es que claro También tendríamos Que aprovechar Ya de paso Que esto Que cuesta Mil O esto Otro Da igual Es que me da igual Realmente Arqueros y lotas Tenemos a las Si tenemos Arqueras A ver Hoy Estoy ahora En modo pensativo Gente Lo siento Pero no se que hacer Mira Esto lo voy a Eliminar Ya esta Caracho Y esto otro Creo que también Debería eliminarlo Y punto Tío Y estas dos cosas Colocarlas En una de En una de estas tres Que son más chiquitillas Y demás Y así pues Tienen un poquito Más de refuerzo Siracusa parece ser Que está bastante potente Parece ser Gente Así que de momento Lo dejo tal cual Y vemos Que pasa aquí Vemos que pasa aquí Bien Aquí ya nos podemos Colocar Y ojo Porque aquí ya no están Enfrentándose Por lo que Intuyo Que los Ah no Estos siguen aquí Enfrentándose Que cojones No me apetece Para nada El jugar Esto Ah Espérate Que Fuerzas enemigas Que cojones Fuerzas enemigas También son Los tíos Estos Ni de coña Ni de coña Vamos a continuar Acediendo Vamos a ver Que pasa Perderemos Un poquito De turnos Y demás Pero A ver Que pasa Lo dicho Y aquí Que hacemos Vale Pues me interesaría Más Ah No Me interesaría Más este Ya está Aquí A ver Creo que no tenemos Problemas Igual si tenemos Problemas En esta zona No 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 Está todo bien O sea que O sea que Aquí vamos a tener Algunos problemillas Por desgaste Pero muy poquitos Y aquí Ojito con el dinero Vale Porque nos estamos Quedando sin ello Y aquí además Tenemos que contratar A un agente Que es el Adalid Y va a ser ¿Quién? Da igual Uno de estos tres Pero ¿Quién? Apelio con Teofilacto O apolinar Teofilacto Te elijo a ti O si fuera un Pokémon Vale Nos queda poco dinero Peña Nos queda Poco dinero Vale Yo veo Bastante obligatorio Esto Así a priori Así que Hecho Y por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Esto está Están más 12 Esto está Más 13 Esto está En menos 9 Y esto está En menos 7 Creo que deberíamos Utilizar Los impuestos Para mejorar Esto un poquito A ver La pregunta es ¿Cuánto cambio De impuesto Esto aquí? 2.200 a 2.800 Son solamente 500 500 que ya puedo Hacer en estos Así que venga ¿Por qué no? Los voy a colocar Menos 19 Pero bueno Es lo que hay Y espero Que no se me haya olvidado Nada Por cierto Lo vamos a dejar Justamente Ah mira Ahí Se me había olvidado La chica Lo vamos a dejar Justamente Por aquí Fijaos Roma Está intentando Ir a por nosotros ¿O qué? No lo sé Que ya te digo Roma debería tener Es que me voy a cagar En todo Tío Es que la guía Es una mierda Gente Da igual Que coloque Mod Y todo Tío ¿Por qué no me atacan Con ejércitos potentes? Es lo que no entiendo Entiendo que Epiro Y todas estas Pues Uy Vale Antes hablo Bueno Es que esto no es un ejército potente Esto es un ejército De mierda Grande Simplemente Vamos a alargar Ahora nos atacan de nuevo Claro Es que Lo dejamos para el capítulo que viene Gente Que aquí vamos a Matar bastante también En fin Lo dicho Espero que os haya gustado Esta batalla Es que no va a dar tiempo ahora Así que Para el próximo vídeo Un saludo Y hasta más ver Adiós